En primer lugar, colega, sobre la restricción a la prensa de parte del alcalde de Casarande, el abogado Pascual Bueno Santillán. Bueno, es un hecho lamentable, ¿no? Es un hecho lamentable que se suscribe dentro de una clara posición de abuso de autoridad. Es por eso que yo me quedé impresionado como nuestros amigos colegas eran obligados por parte de Serenago a cerrar sus cámaras. Eso nunca se ha visto en ningún lugar, ni siquiera en Trujillo, ni siquiera en el Congreso de la República. Entonces, me pareció un acto de abuso de autoridad. Yo, 20 minutos después que empezó la sesión de consejo, llegué con mi cámara, por supuesto, a grabar. Ingresé con la cámara grabando desde las puertas porque había gente amontonada. Pero me topé con ese cordón de serenazgos que arrinconaba a todos los medios de prensa. No dejaba grabar. Entonces, me pareció un toque. Yo le reclamé al gerente municipal, al señor Víctor Chuciruna, le dije que aquí estaba pasando porque realmente parecía esto un acto violatorio de nuestros derechos de información, de libre actuación, derecho de trabajo inclusive, porque hacemos un trabajo y como comunicadores no podíamos permitir ese acto de abuso de autoridad. Colega, sabemos de que inmediatamente después tu persona ha sentado una denuncia en la policía de acá de Casarande. Por supuesto. Cuando yo le dije al gerente municipal y el gerente me dijo, bueno, es una orden que da hoy el alcalde. Así me dijo abiertamente, es una orden que da hoy el alcalde y los serenos están que la cumplen. Entonces, yo le digo al serenazgos, pero ¿por qué están cumpliendo una orden que está violando los derechos constitucionales de las personas y sobre todo de los medios de información? Porque nosotros, tú sabes, no representamos a Elby Muguerza, a Javier Alcántara, sino a toda la gente que nos ve en televisión. Puede ser 100, 200, 300, mil personas. Entonces, yo creo que ahí el alcalde está fuera de un entorno de respeto hacia la comunidad y le pedimos, inclusive el amigo Barreneche, creo que fue el que le dijo, señor alcalde, por favor, reconsidere el tema de que nos dejen grabar y no quiso, ¿no? Entonces, ante ese hecho yo le dije a Serenago que eso es un acto violatorio de nuestros derechos y de un abuso total de autoridad. Y él dijo, bueno, nosotros cumplimos órdenes, así que retírese, o apague su cámara, retírese. Yo no la, yo no la, ¿por qué lo voy a pagar, no? Entonces, yo le digo, mira, yo realmente aquí se está concitando un hecho que yo lo voy a denunciar. Y procedí, pues, a asumir el rol de que no podemos permitir que una autoridad municipal viole nuestros derechos y los derechos de la ciudad cuando él ha manifestado que es una política de puertas abiertas. ¿Y de qué manera están las puertas abiertas cuando están prácticamente pretendiendo silenciar la labor televisiva que hacemos nosotros los comunicadores, no? Después de esta denuncia policial, Javier, este, ¿vas a dar el siguiente paso que es ya la fiscalía? Por supuesto, inclusive ayer el efectivo policial hizo la consulta al fiscal que estaba de turno y el fiscal dijo, no puede ser que el alcalde esté haciendo eso. Yo, bueno, le manifesté a través de la línea telefónica al que estaba coordinando el policía, le dije, pues esos son los hechos, además tengo la filmación de ese atropello, ¿no? Entonces, no, me dice, las sesiones de consejos son públicas, son abiertas y en ningún momento, a no ser que uno vaya y haga un escándalo adentro, puede ser impedido de esa actuación. Pero no, nosotros estábamos tranquilos. Más bien, el que inició todo esto fue el mismo alcalde. ¿Por qué? Porque él dijo, no, señores, ¿sabe qué? Por disposición se limita a las grabaciones aquí porque no está permitido, a partir de ahora está prohibido. ¿Quién lo dice? El alcalde. Imagínate, ¿no? El alcalde. El alcalde. El alcalde. El alcalde. El alcalde. El alcalde.